Estamos de vuelta aquí en materia política y como ya hemos dicho le damos la cordial bienvenida y agradecemos la honorable presencia del profesor Iván Gatón que está con nosotros aquí, un experto en temas internacionales y que nos va a hablar en detalle de este caos que hemos estado viendo en Afganistán y todo este tema que ha estado en la palestra. Bienvenido profesor. Sí, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Honrado de la invitación. Entre gente joven, la nueva camada de profesionales que de una manera u otra ha venido también preparándose en los temas internacionales. Sí, sí. Profesor, ha llamado la atención y ha causado rebola a nivel mundial en el tema de Afganistán. Hacía años que Afganistán no era noticia. Como ustedes saben, vemos ahí en la pantalla una de las imágenes de los afganistán que corrían hacia el aeropuerto. Y decíamos que hacía años, profesor, que había dejado, si se quiere, de estar en la palestra con el tema de los temas de Afganistán. Y estábamos con un poquito de clima y después de guerra. Sin embargo, ha causado un gran revuelo la situación que ha pasado. Quisiéramos conocer primero cuáles fueron las características que dieron al pie, que dieron traste a que se diera esta toma de Afganistán por parte de los talibanes. Y qué elementos fueron los centrales y que dieron como resultado esta especie de salida incluso desordenada y caótica de las tropas, incluso de los organismos internacionales. Las decisiones estratégicas de Estados Unidos. ¿Estados Unidos concretamente? Concretamente porque el ejército, por ejemplo, afgano, hubo momentos en los cuales no tuvo apoyo de parte de la fuerza aérea estadounidense. Y ahí están las quejas de altos mandos del ejército afgano. ¿Estando en combate con los talibanes? De hecho, uno de los problemas de los soldados de la OTAN, entre los cuales podemos incluir a españoles, también a alemanes, es que no habían órdenes de no pelear contra los talibanes. De hecho, hay un acuerdo que lo firma la administración Trump con Mike Pompeo, con los talibanes, donde se saca del listado de terroristas a los talibanes para negociar con ellos. Entonces, son los asuntos, digamos, geoestratégicos, porque los talibanes, quien los engendra, es Estados Unidos a través de los servicios de inteligencia de Pakistán. Eso es un dato interesante, profesor. Sí. ¿Cómo surgen los talibanes? Bueno, en plena Guerra Fría, en el año 1979, Spino y Brezinski deciden que hay que crear un Vietnam para los soviéticos. Y en este caso, se apoya a los talibanes, incluso se ve a Brezinski en la frontera de Pakistán con Afganistán, decirle a los talibanes, miren hacia su país, allá ustedes volverán a tener sus mezquitas. Esto es haciendo alusión al ateísmo ruso. Y Dios les ayudará a ganar la batalla. Pero el joven que ellos tenían, que es la persona que le sirve a Estados Unidos financiero, Osama Bin Laden, que era el que, de una manera u otra, articulaba todo lo que era la parte financiera a través del financiamiento de Arabia Saudita, que tiene una versión fundamentalista, wahabita, del Islam Sunni, de Emiratos Árabes Unidos. Luego, que termina entonces la guerra contra los soviéticos, decide que, bueno, si Estados Unidos tiene tropas en un lugar santo del Islam, como es Arabia Saudita, donde está la Meca y donde está la tumba del profeta, entonces hay que proseguir la jihad, que es una idea de Brezinski. Es decir, la jihad como guerra santa, como sexto pilar del Islam, es algo que se trae dentro del contexto de la Guerra Fría. Entonces, esos discípulos, esos estudiantes, que eso es lo que significa taliba, o teleba, de donde viene talibán, que es el plural. Luego, como aquella famosa novela de Mary Shelley, Frankestein, se convierte en el Frankestein de los Estados Unidos con al-Qaeda. Con al-Qaeda. Interesante. Por eso usted mencionó ahí el tema de los sunni y chiítas, en el caso del Islam. Entonces, usualmente la gente desconoce el Islam como religión, como creencia. Entonces, hay una división, que están los sunni, como usted decía, y están los chiítas, ciertamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Para ir un poco al génesis, para que la gente entienda más o menos, porque ahí se entiende que esto es una lucha religiosa, de creencias, aunque está también el interés internacional por parte de los Estados Unidos, que si Rusia, que si China, pero hay un fondo en todas estas creencias de terrorismo y de si son, por ejemplo, ahora lo que más preocupa a nivel internacional es el fundamentalismo de los talibanes en el sentido de los derechos hasta de las mujeres, que es uno de los temas de mayor preocupación en el caso de los derechos humanos. Entonces, estas ramas, ¿dónde tienen su génesis? ¿De dónde se desprenden? Para que la gente más o menos entienda, ¿de dónde viene todo esto? Pero esta división del Islam, que tiene su impacto también en Pakistán, que está dividido no solamente étnicamente, lo cual implica el tema de que la división étnica trae una división también religiosa. Porque, por ejemplo, en la zona de Afganistán, donde están los hasaras, que son el 20% de la población, hablan Darí. El Darí es una variante del Farsi. El Farsi es la lengua del imperio persa, y ahí que una de las provincias principales de Afganistán, Kandahar, se refiere a Iskander, que es Alejandro Magno, que cuando llega a esa zona que se llamaba antiguamente la Bactriana, casa con Roxana. Entonces, tenemos una influencia chiita que, en la división que se da en el Islam, a la muerte del profeta Mahoma, vienen tres profetas, o tres califas, perdón, tres califas, Omar, Uthman, y el tercero Ali. Entonces, Ali, que era primo, pero al mismo tiempo esposo, de Fátima, la hija del profeta, es asesinado por los sunitas. En este caso, Muavilla. ¿Quiénes son los sunitas? Los sunitas son los que siguen la sunna o tradición. ¿Dónde estaba Aisha? hija de Abu Bakr, el primer califa que sustituye al profeta, pero que Aisha era muy joven, entonces, al ser muy joven, el profeta, adelantado en edad, se da un hecho de que ella un día, se le da una vuelta por Medina, en la zona del desierto, le da un mareo, pero parece que un joven que venía del gimnasio, es quien la encuentra en el camino. Esto genera unos rumores de la honorabilidad de ella, entre ellos se dice que estuvo Ali quien lo puso en duda, entonces el profeta se vio en una situación de cuestionamiento, de ese elemento que ofende tanto en esas zonas del mundo, y entonces el profeta finalmente dice que para, establece que en los hadith, que hadith quiere decir lo que el profeta estableció estando vivo, y eso es lo que debe hacer todo buen musulmán, entonces dice que para hablar de adulterio, se necesitan seis testigos, no llegaron a seis testigos, se arregló con Aisha, pero luego cuando Muabilla mata a Ali, se dice que ella estuvo detrás, entonces los hijos del profeta, Hassan y Hussein, hijos de Fátima, también son asesinados en Kerbala, por eso ustedes van a ver un rito de los chiítas, que se dan golpes y se las heran, pero el chiísmo es el grupo minoritario del Islam, pero entonces tiene jerarquías, entre los ayatollahs, tiene una versión que se llama la taquía, que es que ellos deben disimular que son chiítas, para que los sunitas no los maten, pero los sunitas per se, no es un sunismo homogéneo, puede ser jambalita, janafita, chafita, depende de la interpretación, como en el cristianismo, entonces en el chiísmo, hay un chiísmo saidi o quintimano, es decir, que creen en un mesías, se le llama Mahdi, o alahuita, como el de la élite que gobierna en Siria, o duodecimano, como el que está en Irán, pero para que los amigos tengan una idea, el Islam se divide entre sunitas chiítas, pero hay otra corriente, que es la sufita, y cuál es la sufita, el sufismo, que viene del árabe, suf, que significa lana, son estos señores, que ustedes los van a ver, que creen en que el mundo es un espacio de amor cósmico, que la madre se comunica con el niño sin necesidad de un idioma, porque el idioma es el amor, entonces, incluso, algunos dicen que hasta levitan, entonces hay una versión del Islam que tiene una fuerte incidencia budista, pero en el caso específico de Afganistán, es que esta corriente sunita, fundamentalista, llega y se opone, no solamente a los chiítas, sino a sunitas, que están en el norte, que son de tribu, Tayika, entonces Afganistán tiene el problema, de que, más de mil y pico de años, usted tiene más de 600 mil kilómetros cuadrados, en zonas, por ejemplo, en el Hindukush, donde hay alturas de 5700 metros, a más de un 60% de una población, donde hay gente nómada todavía, que usted le va a decir, vamos a crear un estado nacional, ¿qué les parece? Sí, entonces, resulta un poco increíble, usted exportar democracia, y decirle a esa gente, que tengan los valores de Occidente, cuando ellos están sacando invasores, desde el 300 antes de Cristo, cuando Alejandro Magno llegó por allá. Sí, no, interesante, interesante. Una pregunta, que estábamos, yo estaba viendo una noticia, sobre un informe del inspector general especial, para la reconstrucción de Afganistán, el cigarro, ellos hicieron un informe, y dijeron que, a pesar de que Estados Unidos, gastó 83 mil millones de dólares, en reconstrucción, y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, actualmente, los talibanes entraron en cuestión de días, entonces, ellos sostienen que eso, ese gasto, esa inversión, que hizo por 20 años Estados Unidos, fue básicamente inútil, ¿por qué se da esto? Eso se da también porque, bueno, es la ventaja de ser un señor mayor ya, que uno puede decir las cosas sin temor, señores, no seamos incautos, si usted tenía invertido, en el complejo militar industrial, en las bolsas, 10 mil dólares, con lo que se invirtió ahí, su inversión, llegó a los 100 mil dólares, se gastaban 300 millones de dólares, diario, una parte de ese dinero, se le entregaba entonces, a señores de la guerra, que no eran para nada serios, de ahí que Afganistán era el país más corrupto del planeta, entonces, en un mundo, donde hay tanta facilidad, de manejo de los gastos, no estamos con 100 o 200 años de atraso, que usted me diga que los talibanes estaban ahí, que se le dejaba de pagar a tiempo a los soldados, es decir, habían 300 mil soldados afganos, pero a veces no le pagaban el salario, entonces, que usted me diga, que los niveles de corrupción, no lo detectaban, de parte de quienes estaban entregando ese dinero, hay un trabajo que yo siempre recomiendo, darle seguimiento, que es el de Juan Bosch, de el pentagonismo sustituto del imperialismo, donde Dwight Eisenhower, que es de donde don Juan toma la referencia, y un senador, un congresista estadounidense, llamado William Fulbright, hacen un análisis, del complejo militar industrial, y dicen, esta gente pone en riesgo, la democracia, porque esta gente va a decidir, quién va a gobernar en Estados Unidos, qué se debe o qué no se debe hacer, usted me va a decir, a esta altura del juego, como dicen, que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, se equivocan con los talibanes, y dicen que en un año y ocho meses, los talibanes podrían llegar a Kabul, cuando lo hacen en cinco días, usted me va a decir a mí, que estando tan sofisticados, en cuanto a información, y a intercambio con los propios talibanes, y otros servicios de inteligencia, van a pasar por alto, que los talibanes estaban en Pekín, reunidos con el canciller chino, Wang Yi, hace un mes, y que los talibanes estuvieron en Moscú, en el Kremlin, reunidos, con Sergey Lavrov, hace cinco meses, pero eso ofende nuestra, quizás sin cultura, es decir, ¿para qué están los diplomáticos, y para qué están los servicios de inteligencia? Yo creo que el gran error, estuvo, en, la retirada, porque la retirada estaba aprobada, de hecho, Obama la había anunciado, y le pusieron fecha, ya he dicho varias veces, que, muchos analistas dicen, que desde que Estados Unidos, dijo, me retiro en tal fecha, los talibanes, no tenían el reloj, pero tenían el tiempo, tenían el tiempo, encendieron los motores, vamos a ir a una breve pausa, porque hay varios, varios elementos todavía, que nos quedan por abordar, profesor, sobre todo, cómo ese ejército talibán, adquirió tanta fuerza, y sobre todo también, qué le depara Afganistán, luego, con lo que son los talibanes al mando, ya venimos aquí, en materia política. Ya volvemos. Radio Ponglote. ¿Te has dado cuenta, cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio, garantía de permanencia en el aire, y el servicio de expertos, desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321, y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640, Dominica, Internet, el mejor audio de la red, una empresa de Rudy Morelli, todos los sábados, en Radio Ponglote, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre, sobre la diversidad cultural y humana, del Caribe, sin fronteras, un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas, de las islas al continente, porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura, Caribe somos, porque el Caribe nos une. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter, como arroba Radio Ponglote. De lunes a viernes, de 12 Meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridio. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en materia política, seguimos conversando con el profesor Iván Gatón, que nos ha dado una cátedra hoy. No, interesantísimo. Porque hasta ahora nosotros hemos estado viendo los elementos, ¿no?, que se manejan, sobre todo, en la parte de arriba del tema, pero hemos podido, a partir de esta conversación con el profesor, entrar más a lo profundo del tema. Y, nos quedábamos también, profesor, con la inquietud correspondiente a, hablábamos de los 20 años de Estados Unidos, la inversión multimillonaria, pero, queda la pregunta de, ¿cómo los talibanes, aún durante la ocupación estadounidense, lograron hacerse tan fuertes, y tomar el país, en cuestión de días, sin siquiera las tropas, los organismos internacionales, haber abandonado el país? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo los talibanes, a pesar de estar el país intervenido, y ellos están relegados, a una parte del territorio afgano, ¿cómo se hacen tan fuertes? ¿Cómo su ejército se hace, tan poderoso, para tomar el país, tan pronto, y sobre todo, amenazar incluso, que leía esta mañana, a los estadounidenses, de que ellos no van a dar plazo, para que terminen de evacuar, las personas en el aeropuerto, a llegar a ese punto, ¿cómo se da esto? En medio de una ocupación. Y ahí, le agrego, Vladimir, está teniendo ya, con los Estados Unidos, también, un acuerdo, que fue el acuerdo de Doha, donde se establecieran, algunos puntos, acuerdo bastante criticado, también, por países, como Rusia, y China, pero bueno, teniendo ese acuerdo, vamos a agregarle el tema, de que había un acuerdo, por parte de los Estados Unidos, y los mismos talibanes. Bueno, yo creo que quizás, no debe ser sorpresa, si hay un acuerdo, en el cual se le dice, al ejército africano, que van a dejar a los talibanes en paz, y hay un ejército, que se preparó, para que peleara, contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas, a los talibanes. Por supuesto. Es decir, que evidentemente, ya el mundo occidental, y en este caso, la administración Trump. Pero eso fue algo, profesor, que es un poco hasta contradictorio, o sea, cuando usted lo plantea, hasta suena, ¿verdad? Pero es que es cierto, porque Mike Pompeo, ¿por qué se da de esa manera? Bueno, porque Trump quería salir de la guerra. Ah, bueno. Evidentemente, los talibanes, que son el 40% de la población afgana, estaban jugando al tiempo. En Occidente, tenemos que votar cada cuatro años. Las democracias no resisten, políticas de largo plazo. Esta gente juega con el tiempo. Así es, es decir, si algo que nosotros debemos comenzar a evaluar, es que nosotros tenemos apenas 500 años. Cuando usted habla con los vietnamitas, por ejemplo, le dicen, no, los chinos solamente nos dominaron 900 años. Cuando usted habla con los afganos, le van a decir, mira, cuando los persas de Sirua, de los Aqueménidas, llegaron aquí, en el 400 antes de Cristo, después los sacamos, y después vino Alejandro Magno, y después vinieron por aquí los romanos, y después vinieron, y los ingleses, tres guerras, nuestra independencia es en contra de los ingleses, cuando los ingleses eran el gran imperio, y después vinieron los rusos, y después vinieron, juegan contra, con el tiempo. Con el tiempo, lo que evidencia el acuerdo de Doha, es que ya había un acuerdo. Incluso, el gobierno afgano, se siente mal, porque dice, mira, tú estás negociando, que yo entregue. Claro. Y después, Pakistán, jugando, estratégicamente, porque la élite militar, militar, pakistaní, es pasión. Entonces, para la profundidad estratégica, que Pakistán necesita, contra India, su enemigo, ancestral. Ancestral. Esa profundidad. Socio de Estados Unidos. Socio de Estados Unidos. Esa profundidad ancestral, ¿quién se la da? Se la da Afganistán. Entonces, todas las condiciones estaban dadas. Ya se había arreglado, ellos estaban tranquilos, el ejército afgano estaba desmoralizado, porque si no me das el apoyo logístico, ¿y cómo me hago? Y si ya tú acordaste, que te van a entregar el poder, y entonces, yo creo que hay un mal elemento. Pero tú estás negociado ese acuerdo. Es que eso se negoció, pero yo quiero que ustedes entiendan algo. El gran problema aquí estuvo, fue en que los talibanes, asesorados por Al Yacir en relaciones públicas, se dieron cuenta que el impacto de la forma en la cual ellos tomaran Kabul iba a quedar en la memoria colectiva del planeta, y por eso lo hicieron de forma tan espectacular y estrepitosa, porque todo el mundo se ha quedado pegado a la pared, porque los talibanes, al último punto que llegan es, a que el jefe de la CIA se reúne con el jefe de los talibanes, porque el presidente de Estados Unidos dice, bueno, vamos a tratar de extender el plazo para sacar a quienes estuvieron dándonos apoyo, y ellos dicen, no, nosotros no vamos a extender. Ni un día más. Hay algo que nosotros debemos entender, que provoca un acontecimiento histórico, el impacto del hecho. Claro que es. Esto deja en la memoria colectiva un hecho histórico de que los talibanes no solamente vencieron al imperio, sino que de una manera u otra lo han puesto a donde ellos han deseado. Señores, Burns, jefe de la CIA, tener que sentarse con el jefe de los talibanes a conversar, a ponerse de acuerdo con él y decirle, mira, no me hagas quedar mal al presidente Biden, porque lo que ustedes no se imaginan son las implicaciones para Estados Unidos con la fractura interna. Panetta, que era el secretario de defensa de Obama, decía que el presidente tenía que dar explicaciones al pueblo americano. Sí. Que esa forma tan vergonzosa en la cual Estados Unidos se había hecho la retirada, pero por el otro lado Trump ataca a Biden, pero él pasa por alto que fue el que sacó a los talibanes de la lista de terroristas. Sí. Entonces, se está jugando a la política y hay una imagen en el colectivo que ahora, por ejemplo, yo veo al presidente, al primer ministro de Canadá que dice, no, no, yo abro las puertas para la comunidad LGTB. Ustedes saben lo que va a pasar con las mujeres. Es decir, no solamente por el tema islámico, sino por el código Pashtun Wali, donde la mujer solamente tiene actividad en la casa, dentro del seno de la familia. A los 10 años, incluso 8, después de ahí no puede ir a la escuela. Entonces, todos esos derechos que nosotros hablamos y dicen, no, los talibanes van a cambiar. Y yo vuelvo y me refiero porque lo entrevista una periodista, una mujer, y entonces, uno que toma nota Borrell, Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea para asuntos exteriores, una mujer afgana, una periodista, llorando, y le dice, y ustedes van a dejar que todo lo que se ha logrado con las mujeres, y le dice, y usted, ¿qué opina de los talibanes? Y dice, son los mismos, pero hablan mejor inglés. Es decir, estamos viendo que un hombre que maneja un nivel de información, como vendría a ser, Borrell, y que saben que los talibanes, no es verdad que esa tregua de que vamos a perdonar, que el indulto, esas son sociedades de venganza. Inmediatamente se quite la cámara de Afganistán, todo aquel que colaboró en estos 20 años con la OTAN, porque atención, ustedes saben qué es lo que indica este hecho histórico, la gran derrota del mundo occidental. Por primera vez la organización del Tratado del Atlántico Norte aplica el capítulo quinto y son vencidos. No es Estados Unidos solamente. No, no. Son todos. Occidente, sí. Completo. Y una pregunta que usted que ha generado también mucho revuelo un video donde se ve que de Afganistán están saliendo los afganos pero de Pakistán están entrando a Afganistán. Bueno, es que hay una zona que la podríamos llamar Pashtunistán. Sucede que hay una línea que el ministro de Relaciones Exteriores de lo que era la joya de la corona del Reino Unido que era la India Montenegro Durant traza en el año 1893 donde una zona que vive en Pashtun la divide dejándola de un lado de lo que era India porque Pakistán era India hasta el año 1974 cuando Mohamed Ali Jinah se va con la parte musulmana y del otro lado tenemos a Jawaharlal Nehru que es Nehru quien se queda que su hija es Indira Gandhi y luego es la que se convierte en esa gran figura y jefe de Estado del partido del Congreso entonces cuando se dividen en esa en esa área ellos lo que hacen es que le dan dejan ese espacio como libre donde la gente sigue cruzando de un lado a otro porque me crearon una frontera donde yo no tenía frontera es decir los ingleses andaban poniendo frontera por donde quiera entonces esa gente que eran de etnia Pashtun eso es como que usted le diga a un mocano no cruce a Santiago o que usted le diga a una gente de Contuhí no cruce a la Vega entonces esos Pashtun que son del mismo grupo étnico siempre estuvieron fluyendo y cuando llega la guerra en Afganistán que hacen los Pashtun se van entonces a Pakistán y ahí estaban las madrasas coránicas entonces por eso usted ve el flujo pero quienes estuvieron gobernando en estos últimos 20 años los Tayikos entonces los Tayikos o tienen que irse para el norte o salir entonces cada vez que un grupo gobierna porque ahí viene de nuevo tenemos que cambiar el chip como dicen es una sociedad tribal dividida en grupos técnicos entonces por eso que usted va a ver que de Pakistán están volviendo pero los que están volviendo son Pashtun profesor usted hablaba y ciertamente en lo que he investigado con todo este tema ciertamente es así el fin de lo que se ha denominado la gran hora de Estados Unidos y Occidente en Asia Central pero entonces ahora el rol que va a jugar por ejemplo Rusia y China que según lo que hemos podido investigar pues vienen a fortalecerse y países que están en el gran juego como se o en una gran lucha por mantener quizás independencia como como lo es Taiwán eh eh Taiwán y otros Taiwán Ucrania Filipinas como ahora cambia el juego internacionalmente en este sentido porque con esta salida como usted bien dice de los Estados Unidos donde hay un impacto eh inmediato que está todo el mundo sorprendido que también pude leer que vamos a decir ahora los talibanes empatan por la salida que o sea por la forma en que lo sacaron de Afganistán en el 2000 es decir como como cambia ahora el el juego de ajedrez a nivel en esta zona del mundo hay una realidad y es que el multilateralismo en las relaciones internacionales llegó pues económicamente quien manda en el mundo es China entonces Rusia que tiene una una pequeña frontera con Afganistán 92 kilómetros por la provincia de Xinjiang y donde los chinos lo que quieren es es que tú no me fomentes el fundamentalismo islámico y que no sea un santuario de terroristas que es el problema mío con los uigures entonces del otro lado China y Rusia que están en un acuerdo que es el acuerdo de cooperación de Shanghai y donde tanto Xi Jinping como el presidente Putin han estado de acuerdo en algo que yo le digo a la gente tomen nota la organización de cooperación de Shanghai entonces lo que sucede es que en ese gran juego como lo llamó Rudyard Kipling en el siglo XIX y que se reedita ahora Afganistán es donde está el litio es donde están las tierras raras es donde hay oro es donde hay cobalto y si las tierras raras son las necesarias para que tengamos celulares computadoras etcétera y China maneja el 90% de la producción del planeta y el litio es fundamental para los carros eléctricos que va a pasar que las materias primas las va a manejar China entonces como todo en física el espacio que usted deja vacío alguien lo ocupa quienes van a tener incidencia o por supuesto Rusia que tiene a las antiguas repúblicas socialistas de las 15 que tenía entre ellas Turkmenistán Tayikistán que hacen frontera ahí mismo allá arriba pero que pasa el otro país que hace frontera es Irán pero Irán con quien hizo grandes acuerdos comerciales con China entonces aquí lo que estamos viendo es una nueva redefinición del reparto del poder a nivel mundial por eso vemos que si Estados Unidos desde la época Obama dijo tenemos que pivotear hacia el Pacífico porque a donde hay que prestar mayor atención será en el mar del sur de China porque ahí es que se está moviendo más del 60% del comercio del planeta pero mientras tanto en Centro Asia China y Rusia completan su gran jugada y aquí viene una doctrina geopolítica que es la de Heartland o la región cardial y se decía que quien manejara la región cardial maneja la isla mundo y quien maneja la isla mundo manejará el planeta no interesantísimo profesor interesantísimo es así es así yo creo que eso es algo que va a tener obviamente mucha repercusión la internacional pero finalmente de mi parte profesor para Occidente que va a pasar como usted bien ha dicho el comportamiento moderado que están planteando los talibanes no se va a dar es algo simplemente de mera retórica entonces ante ese escenario de otra vez de excesos de otra vez de vulneración de los derechos humanos de otra vez de probablemente incluso participación de estos grupos terroristas que puedan estar allí que va a hacer Occidente lo primero es que Occidente ha subestimado ha sido cándido y pasa por alto que el Islam no es una simple religión es también una civilización y que la divide entre gente que pertenece a su mundo que son Dar al Islam y los que no son de su mundo que son Dar al Harba ¿qué sucede? que ya son 1800 millones de personas y hay un tema que siempre hay que tomar en consideración en el mundo que es la demografía ¿por qué Putin dice que no va a aceptar inmigrantes de Afganistán? ¿por qué? porque tengo cinco repúblicas soviéticas los servicios de inteligencia me dicen que con la baja de una tasa de natalidad que hay con los eslavos de aquí a 100 años el cristianismo ortodoxo que es lo que da la identidad Rusia podría desaparecer porque los musulmanes serían mayoría entonces lo mismo está sucediendo en Europa poca tasa de natalidad pero la tasa de natalidad musulmana sube si usted va a Alemania hay cinco millones de turcos que son musulmanes pero llevaron un millón de sirios que son musulmanes y bueno yo les invito a que sigan mirando en toda la región del Caribe por ejemplo en Trinidad y Tobago fue donde el ISIS sacó la mayor cantidad de soldados con relación al número de población oye es bueno que ustedes vayan viendo que ya el patriarca Cirilo y el papa Francisco se reunieron en La Habana porque todo indica que ese cristianismo que fue el que le dio a Occidente en la batalla del Lepanto que fue financiada con la plata de América y que le puso jaque al mundo musulmán que es la identidad de Occidente que se está quedando detrás y el Islam entonces se está creciendo mientras nuestras juventudes están en en que la mayoría en el teteo por eso ahora lo que si es y es bueno que todos ustedes sepan que los musulmanes sin importar que sean jóvenes practican el Corán siguen las líneas coránicas los valores musulmanes musulmanes entonces que pasa que está comprobado que todo aquel que no mantiene sus tradiciones y sus costumbres desaparece desaparece en el tiempo Occidente lamentablemente ha perdido los valores fundamentales que le han dado esa gran proyección primero la ciencia segundo la solidaridad y el respeto al prójimo que son valores que lo promueve el cristianismo al igual que lo hace el Islam pero el Islam con esa visión un poco sesgada de los que no son míos están contra mí no tenía ese sentido de universalidad que si lo tuvo el cristianismo con ese gran hombre que fue Saulo de Tarso que decía usted podía tener todos los talentos del mundo pero que si no tenía amor o atención para con el prójimo y aprovechaba los dones que Dios le dio para el servicio de la comunidad porque somos como el cuerpo que tiene una nariz que no envidia a los ojos pero tiene oídos que no envidian a la boca y que por eso una de las grandes sabidurías que puede tener un ser humano es saber cuál fue el carisma que le dio para que lo ponga al servicio de la iglesia si es interesante interesantísimo bueno cátedra con el profesor Iván Gatón esta tarde aquí en materia política si 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 y profesor brevemente en pocas líneas desde que no fue el tiempo volverá a haber ocupación en corto plazo de Afganistán lo que podremos ver es enfrentamientos civiles de hecho la zona tallica muy difícil en la zona de Pashir el valle de Pashir allí estando el hijo de Mazuta allí ellos vayan a conquistarlo lo que si ustedes pueden asegurar es que el fundamentalismo islámico seguirá teniendo presencia alrededor los unidos alemania inglaterra en esa zona no pero lo que podría ustedes estar viendo en el futuro son lobos solitarios como en Bataclan perdón ¿saben por qué? porque de los 1800 millones de musulmanes hay un promedio de un 10 a un 15% que se radicaliza y si se radicaliza entonces pueden llegar a actos terroristas terroristas para nosotros ha sido un honor y evidentemente también agradecemos a todos ustedes su sintonía por haber estado aquí en este episodio de Materia Política reiterar nuestros agradecimientos profesor y compañeros no hasta el próximo martes Dios mediante así es adiós esto fue en Materia Política